Yo sé que tú y yo no va pa' na', pero qué bonito es, qué bonito es soñar Yo sé que tú y yo no va pa' na', pero qué bonito es, qué bonito es soñar Molata, bombera Yo sé que cada uno tenemos un rumbo que caminar, el tuyo y el mío son bastante diferentes Me deje de fantasías que no me debo ilusionar, eso es lo que dice la gente Pero qué bonito es pensar que tú y yo se amó del uno pa'l otro y que no parte con el amor Pero qué bonito es soñar y que la noche termine en besos y abrazos y que viva la felicidad Yo sé que tú y yo no va pa' na', pero qué bonito es, qué bonito es soñar Yo sé que habrán otros que prometieron esto y más, pero no me compares con ellos, no soy como los demás Que la vida te rogo los dados y perdiste todo en la oportunidad Pues negra no todo es suerte cuando se trata de que es amar Por eso yo te digo, estate tranquila, pues con calma es lo que da la vida Que estoy seguro que todo va a mejorar Por eso yo te digo, me echá pa'lante a ver si el amor le da su chance Y si no, no vale nada soñar, no vale nada soñar Pero qué bonito es, pero qué bonito es soñar Yo sé que tú y yo no va pa' na', pero qué bonito sería una vida de amor y llena de felicidad Yo sé que tú y yo no va pa' na', ay déjate llevar por esta pasión como una extraña sensación Ay, qué te hace sentir mujer Yo sé que tú y yo no va pa' na', no digas que no, sí, sí Vente hoy junto a mí y date un chance Yo sé que tú y yo no va pa' na', porque soñé contigo, soñé que me querías Música 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 Déjate llevar por lo que siempre Música Déjate llevar por lo que siempre Déjate llevar por la pasión que lleva dentro Música 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 Música